Tiene sonido gladiador para que cierre con brocha de oro. Vámonos, sabrosito, se llama... Se llama tú, y solamente tú, mi amor. Escúchala, sabrosito, eh. Con sentimiento, tenga el sabor esta noche. Echa el espíritu, los hermanos sacan, y sonido concert, mi compadre. Sonido jalado, la otra cara de los sonidos en Nueva York. Con sentimiento, viene con sentimiento, eh. Sabroso, papi, sabroso, papi, sabroso, papi, sabroso, papi, sabroso, papi. Báilala, y gózala. Se llama tú, y solamente tú. Ese es mi compadre, el espíritu, eh. ¿Con quién? Sabrosito, sabrosito. Ponle sabor, ponle sabor, ponle sabor, ponle sabor. Dice para la famosa, Smaily Aguilar, de San José Lagunas, desde Bahía, allá en California. Pura raza loca, puros papis, lo dice su mami. Esa brisa Aguilar, corazón real, hasta la muerte. Ya presente la banda de California. ¿Cómo se llama? Escúchala. Hoy para el espíritu. Los hermanos sacan. Sonido vanidoso, sonido vanidoso, sonido vanidoso, sonido vanidoso. La maravilla de sabor. Ya nos vamos, gracias. Dice desde Atlacomulco, México. Ahí está para Carrillo Elvia. ¿Cómo se llama? Dice te quiero y te amo. Para mi chaparrita hermosa. Mi flaquita. Cuánto te extraño, mamacito. Lo dice tu amorcito, de tu vida. Ese cholito. Amor, amor, amor. Chumilotes. Allá en Cuba Libre. Guerrero. Siempre con el vanidoso, eh. Ese pianito. ¡Qué bonita grabación, eh! Hoy pala espiriaca. Allá nos vemos la otra cara de los sonidos, eh. En todo Nueva York. Va para su nido jalado, eh. Hoy para su nido concert. Los hermanos sacan. Valdosor, valdosor. ¡Qué bonita grabación! Ya se va, eh. Oye, qué seguimiento, eh. Suéltala, bonito, vanidoso. ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! Al llegar aquí. Y caigo de nuevo a esta conclusión que estoy llamando. Ya nos vamos, gracias. Se llama... Hoy palos chumiles. Manhattan Barrio. Hoy para ese Jaibo, mi ahijado. Ese cholito. Ese crucito misterio. Puros chumilotes. Échale con sabor, eh. Echale con sabor, eh. Entre cada rato amor. ¿Cómo se llama? Sabroso papi, sabroso. Sentimiento, eh. Mamacita. Esa es Piriaca, gracias. Siempre sus grabaciones sabrosas, eh. En la de Villa, ¿verdad? Dice para Duerta Domínguez. Un saludo para la familia Domínguez. Hoy la gente de Quiz Nueva York. Sabroso papi, sabroso. Sabroso papi, sabroso. Echale Checo Navarrete, mi compadre. Dice saludo, perrón. Échale con sabor, eh. Dice para mis hijos. Para Jacqueline Christopher. Y Roger. La familia Domínguez. Ya llegó ese Barney. Dice para los tecuanes. Hoy parece Kikis para Chino, para Pelón. Hoy para Charly, para el abuelo. Ese Kiko de San Miguelito, Tejuanipa. Ya presentes hoy. Constantino Marín. Échale con sabor, Carrillo Elvia. Gracias. Alma sonidera, dice. Se llama. Ya nos vamos, gracias. Ya se va, eh. Cumbia con sentimiento sabroso. Ya se va. Ve para el desfile acá. Ya se va. Ya se va. Y se va. Y esas alemitas y caballeros, sabrosito. 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 ¡Gracias!